con un programa de atención domiciliaria del adulto mayor. Para conocer todos los detalles nos acompaña Daniela Sánchez, quien es jefa de operaciones sociales territoriales de la zona del Bío Bío y también junto a nosotros Juan Nodoa, quien es jefe del programa social de Logar de Cristo. ¿Cómo están? Un gusto gigante, Dani, que puedas estar en esta conexión a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Constanza, por esta invitación. Y primero que todo, saludar al canal en sus 25 años. Gracias. De verdad que son una tremenda contribución a la región y también para difundir todas aquellas labores que desarrollamos todas las instituciones en el ámbito social. Así que muchas gracias por la invitación. Es para nosotros un gusto y un enorme desafío el poder hoy día comentar y visibilizar causas que son tan importantes para la región del Bío Bío. Así que te mandamos un abrazo de vuelta y muchas gracias por tus saludos de cumpleaños. Bueno, también está Juan Nodoa con nosotros, quien es jefe del programa social de Logar de Cristo, que también nos acompaña. ¿Cómo estás, Juan? Un gusto que estés aquí en el matinal. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Agradecer, como dice Daniela, la invitación del canal para poder dar a conocer nuestro programa que se desarrolla acá en la región del Bío. Dani, me gustaría que, bueno, primero nos partas comentando cómo es que te sumas a este trabajo tan necesario para los adultos mayores y cómo es que comienza todo este proceso. Mira, yo he estado en otras ocasiones contándoles de los programas sociales del Hogar de Cristo, pero hoy queremos mostrar el trabajo que desarrollamos en la región de Ñuble. Ahí, contarle a las personas que nos escuchan el día de hoy que el hogar lleva más de 60 años presente en la comuna de Chillán y en la región de Ñuble. El primer trabajo que se desarrolló ahí fue con niños y niñas, teníamos algunos hogares en su inicio, pero en el transcurso de los años vamos detectando nuevas necesidades. Y una de ellas muy importante es el crecimiento de la población adulto mayor, mayor de 60 años, y que requieren apoyo, porque sabemos muy bien, de acuerdo a lo que hemos visto en las últimas décadas, que muchos de estos adultos mayores no cuentan con las condiciones monetarias, ni de redes y de otros ámbitos sociales para llegar a sus últimos días de forma digna y con un elemento de protección que les permita a ellos ser acompañados en este periodo. Entonces, el hogar de Cristo, viendo esta realidad de alto número de adultos mayores empobrecidos en la región de Ñuble y también en la región del Río Bío, crea hace más de tres décadas los programas de atención domiciliaria para los adultos mayores. Esto es bien visionario en el hogar de Cristo, porque incluso estaba antes de la política pública, el hogar empieza a desarrollar programas en los cuales un equipo de trabajo se desplaza hacia los domicilios. Entendíamos que hay muchos adultos mayores que nos buscan ayudar o están muy solos y no conocen las redes que tienen a su alrededor. Por tanto, el hogar fue en búsqueda de estos adultos mayores y así como hace tres décadas plantea este programa bien innovador y que nos ha permitido durante estas tres décadas poder visitar a muchos y acompañar a muchos adultos mayores que están postrados, que están dependientes, que están solos y empobrecidos. Así que es un lindo proyecto que en el caso de Ñuble lidera nuestro compañero Juan Nova en las comunas de San Carlos y Chillán y ahí les podrá contar un poco más la labor que desarrollan. Pero para nosotros es un tremendo orgullo. Porque hoy, a propósito de este programa, existen políticas públicas muy similares a las que el hogar implementó desde la década de los 90. Juan, nos gustaría que hoy día también nos comentes cómo ha sido para ti el poder hoy día encabezar este programa que es un programa prioritario, creo yo. Los mayores se merecen, digamos, esta posibilidad de tener una vida, de tener una vida especial, una vida llena de motivaciones, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido para ti el encabezar y el seguir este camino dentro de este programa social del Hogar de Cristo? Bueno, para mí, yo soy asistente social, también egresado de la Universidad de Concepción, ex alumno, ¿cierto? Ha sido muy satisfactorio y enriquecedor el poder trabajar con este grupo etario. ¿Principalmente por qué? Porque es una población que de alguna forma se encuentra invisibilizada y olvidada por nuestra sociedad. Ya ellos, la población con la que nosotros trabajamos, de personas mayores vulnerables, presenta mucha, mucha variable de vulnerabilidad que lo hace más promenso a sufrir diferentes tipos de riesgo social. Y también de vulneración de su derecho, de otro tipo de situaciones que menoscaban su calidad de vida. Ya tenemos personas mayores que presentan, en su mayoría, deterioro físico y cognitivo avanzado, producto de diferentes situaciones en su vida y calidad de vida en general. Presentan también grado de dependencia, que va desde lo leve hasta lo severo. Y eso deriva en una serie de necesidades que ellos tienen y que lamentablemente, dado que pertenecen, ¿cierto?, a la población también más pobre, con ingresos provenientes solamente de pensión básica solidaria, lamentablemente no les alcanzan los recursos para poder cubrir todas estas necesidades, ya sea de alimentación, en medicina, insumos de aseo para aquellos que están en una situación de dependencia severa o postrados. Entonces, lamentablemente los recursos son insuficientes. Y por esa razón es que nosotros, en nuestra tarea, tratamos de vincular a toda la comunidad en esta misión, en esta tarea que nos va a encomendar a San Alberto Hurtado al fundar el Hogar de Cristo. Y aprovechando este espacio, es que queremos precisamente hacer esta convocatoria, este llamado social, para que muchos más se puedan hacer parte de esta misión, de esta tarea, de poder apoyar a aquellos que, de alguna forma, fueron cimentando nuestra sociedad y que hoy se encuentran un poco olvidados. Sí, a mí me gustaría también hoy día el poder conectar con temas tan trascendentes, como dicen ustedes, de este apoyo socio familiar y comunitario. Me gustaría conocer también detalles, Daniela, de este modelo de intervención que busca, como ustedes comentan, desarrollar las capacidades físicas, cognitivas, así como promover los derechos fundamentales, sensibilizar, crear conciencia, involucrar también la responsabilidad social. ¿Y cómo se lleva a cabo todos estos procesos para que esto justamente se pueda llevar a cabo, Dani? Mira, como yo les decía, este proyecto que es tan lindo y tan esperanzador para las personas mayores, surgió hace tres décadas atrás en el Hogar de Cristo y principalmente cuando partió esto era un trabajo muy comunitario y territorial. empezamos a dar a conocer la realidad, como decía Juan, invisibilizada de las personas mayores a través de las juntas de vecinos, a través de las iglesias y de los propios vecinos que viven alrededor de un adulto mayor. Hace poco tuvimos una noticia muy lamentable en el verano de estas dos personas que vivían en la comuna de Chihuayante y que fallecieron y pasaron varios días sin que nadie se enterara. Eso no puede seguir ocurriendo. Entonces, desde el origen, este programa es muy comunitario y territorial y eso lo vamos reforzando cada día. Hay un trabajo muy importante con las comunidades, pero también con voluntariados. Mira, nosotros hemos logrado sumar en todo este modelo de trabajo a muchos voluntariados profesionales también, quienes tienen la sensibilidad con las personas mayores, pero también algo fundamental es el trabajo con la red. Y en ese sentido, nosotros tenemos un vínculo muy importante desde este programa con los municipios donde nosotros estamos, con los CEFAM, con todos aquellos servicios del Estado que tienen algo que decir frente a una situación de vulneración de derechos de las personas mayores. Y en los últimos años hemos podido sumar también a las universidades. Y ahí, como decía Juan, que se siente orgulloso de ser parte de la UDEC. También tenemos alumnos de la universidad que han sido, y de otras casas de tuve, que han sido parte de este programa y han hecho un trabajo hermoso porque han podido permitir desarrollar, por ejemplo, trabajo con terapeutas ocupacionales, profesionales, kinesiólogos, trabajadores sociales, psicólogos, que nos permiten mantener y retrasar lo que más podamos el deterioro de los adultos mayores, que es un deterioro que no es casual, es un deterioro porque ellos son personas que han estado en condición de pobreza y de historias crónicas también de mucho daño en su salud física y salud mental. Y por qué no decirlo del aislamiento social que han sufrido. Bueno, la pandemia hoy nos desafió muchísimo. Para nosotros fue muy difícil desarrollar este programa en tiempo de pandemia, pero hoy ya estamos presencialmente acompañando a los adultos mayores, pero es una estrategia muy comunitaria y de mucho trabajo en red para que efectivamente le demos respuesta a las necesidades que tienen las personas pobres y, en este caso, que son adultos mayores. Sí, a mí me gustaría también hoy día, Juan, hablar sobre la importancia de la vinculación y el apoyo de personas, de voluntarios y también, por ejemplo, de universidades como la nuestra que puedan participar y llevar a cabo esto de poder ser un apoyo y un grupo de personas que vayan de la mano con todo el camino y el proceso que ustedes obviamente deben de ir realizando y de forma sobre todo acompañada. Sí, bueno, para nosotros es muy, muy importante y sobre todo para las personas mayores que se mantengan vinculados con otros, con sus redes significativas, con sus familias principalmente, como redes primarias, sus organizaciones comunitarias y también con las redes formales o institucionales. En la región de Ñule tenemos una de las tasas más altas de envejecimiento del país y eso va de la mano también con otras cifras como, por ejemplo, alto porcentaje de pobreza y alto porcentaje de ruralidad. Entonces, cuando se juntan estas tres variables y coinciden las personas mayores, tenemos una situación, un panorama un poco más complicado, un poco más difícil, sobre todo para aquellos que viven en zonas más alejadas o apartadas, puesto que ahí se suman temas de dificultades de accesibilidad, de movilidad y de, por lo tanto, de vinculación, que le impiden integrarse y participar activamente en organizaciones comunitarias. Y en ese sentido es donde el panorama, ¿cierto?, se acerca a donde ellos, se acerca a sus domicilios para precisamente entregarles y darle a conocer todos los servicios públicos y vincularlos de alguna forma con estas redes formales o redes comunitarias existentes en el territorio para que ellos puedan tener una vejez más activa y una mejor calidad de vida. Claro. También hablemos sobre la atención y preocupación de aquellos cuidadores, Dani, que de forma anónima han decidido y les ha tocado la gran responsabilidad de de forma súper silenciosa hacerse cargo de tantos mayores hoy día con tantos problemas físicos, psicológicos, ¿no? ¿Cuál es la importancia también de poder ir en ayuda y de poder apoyar, ¿cierto?, a todas estas personas que llevan incluso años ejerciendo una labor tan maravillosa, pero tan incógnita? Sí, ahí es vital el trabajo y realmente reconocer el rol que cumplen los cuidadores con las personas mayores. Bueno, conocemos también todo lo que tiene que ver con discapacidad, pero en este caso ha pasado que incluso nosotros somos testigos dentro de nuestros programas del Hogar de Cristo que hay adultos mayores que cuidan a otros adultos mayores. Claro. Entonces eso es ahí una situación muy dura y en ese sentido nosotros como institución, como fundación y en este caso como el programa PADAM, uno de los ejes de trabajo también es con los cuidadores. Nosotros tenemos como objetivo poder ampliar las redes de esos cuidadores, dar espacios también de encuentro para que ellos puedan estar más capacitados, pero también poder tener propios espacios de cuidado. Y en ese sentido nuestra labor también es poder visibilizar aún más la necesidad de la política pública en este ámbito. Mira, a propósito del trabajo que hemos desarrollado por años con adultos mayores, hoy en la política pública existe el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, el SNAP, y ahí ellos recogen de alguna manera esta demanda del apoyo a los cuidadores. Pero aún ese programa es insuficiente, no están todas las comunas del país que debería estar presente ya porque el SNAP permite de alguna manera apoyar a los cuidadores. Entonces en ese sentido siempre es importante poder relevar a las autoridades que junto con hacernos cargo de las personas mayores que son dependientes y que requieren el cuidado especializado de otros, también apoyar y generar políticas públicas que vayan dirigidas a los cuidadores porque efectivamente si no nos apoyamos a esos cuidadores, ellos se van a terminar enfermando, van a seguir ellos siendo dependientes y se genera ahí una doble vulneración. Entonces para nosotros sí es parte de nuestra estrategia de trabajo incorporar a los cuidadores y poder darle el mayor soporte también a ellos para que hagan bien su labor, para que ellos se cuiden y puedan tener todas las redes que requieren para esta situación. ¿Cómo podemos nosotros, Juan, poder ayudar, poder ser voluntarios o poder sumarnos? Todos los que hoy día formamos parte de este programa y queremos apoyar, queremos unirnos bajo esta causa. Sí, justamente como dice Daniela, efectivamente existen múltiples necesidades y también los cuidadores son una parte importante del tema del apoyo y acompañamiento permanente a las personas mayores y requieren de mucha atención, tanto así como el paciente mismo, ya que también ellos pueden derivarse en algún tema de enfermedad. Y por dicha razón nosotros hemos apoyado el surgimiento y organización también de otras agrupaciones de cuidadores, como en el caso de San Carlos, que es una de cuidadores, que al ser una organización nueva, reciente, requiere con mayor razón y urgencia, y en este caso de apoyo social, de donaciones, de aporte en general, ya que ellos, la ayuda que entregan, por un lado material, cierto insumo de aseo a los pacientes que se encuentran en situación de vendencia severa o postrado, como también realizan actividades recreativas y terapéuticas con los mismos cuidadores que son cuidadores informales, estamos hablando de dueños de casa principalmente, que le han correspondido a esta labor y que requieren contención, que requieren también de acompañamiento y de apoyo socio-afectivo. En ese sentido, nosotros tenemos algunas redes sociales, en el caso de la agrupación Cuna de Cuidadores, nos pueden encontrar en el Facebook. Ahí lo tenemos, Cuna de Cuidadores, ¿verdad? En Facebook, como tú bien nos comentas, ¿verdad, Juan? Exactamente, Cuna de Cuidadores. Y en el caso del PADAN, como PADAN, Bulnes San Carlos, tal cual. Y ahí se pueden poner en contacto con nosotros, también están nuestros correos electrónicos, que si les gusta lo pueden compartir, para que puedan contactarse con nosotros y entregar todo tipo de apoyo. Para nosotros es importante el voluntariado también, como apoyo como Fuerza Motri, para realizar diferentes actividades sociales con las personas mayores y subcuidadores, de acompañamiento, de recreación, de apoyo material, etc. Todas las actividades que pueden ver ustedes en las fotografías, corresponden precisamente al esfuerzo tanto nuestro como de la comunidad, de las agrupaciones y del voluntariado que nos acompañan permanentemente en esta función. Y bueno, especialmente quiero saludar a todo el voluntariado del PADAN, Bulnes San Carlos, presente en estas comunas, como también voluntarios y voluntarias de Chillán, Chillán Viejo, de Kirihue, que se han sumado a esta misión, a esta iniciativa. Fotografías que sin duda revelan el gran trabajo que han ido realizando en todo este tiempo. Nosotros les mandamos realmente toda la fuerza necesaria y todo el apoyo como medio de comunicación para que este tipo de iniciativas perduren y sigan de la mejor manera prosperando este 2022. Muchas gracias Juan por haber estado con nosotros. Daniela también, nuevamente, qué rico poder tener acá visibilizando temas tan importantes y actividades tan trascendentes que realiza el Hogar de Cristo, que una vez más, ¿cierto?, viene a nuestro programa. Muchas gracias. Gracias, buen día a todos.